Estamos transmitiendo en vivo para el Teatro Luisa Veil, este espacio que nació en la virtualidad y aún nos mantenemos, sí, porque bueno, estamos preparando la sala como para dentro de poco también poder encontrarnos. En diciembre, en diciembre, hola Laura, ¿cómo estás? Además, en diciembre creo que van a estar la entrega de los premios, Luisa Veil. Ahí lo tenemos a Pablo Mariuzzi. Ah, bueno, ya está el hombre, ya está. ¿Y qué hago? Digo que es un actor egresado de la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires y recibido en la Escuela de Bellas Artes como artista plástico. Mirá, qué loco, ¿no? Llegó al escenario como director de obras clásicas de autores como Breach, Moliere, Roberto Cosa, entre otras. E interpretó también obras de Shakespeare, bueno, etcétera. Qué sé yo, completo el hombre. Bien, vamos a darle... Hola, Mónica, gracias por estar allí. Y ya vamos a aceptar... Siempre me cambian estas cosas, yo no sé si es así. Tienen que darnos una mano a nosotros los que, de alguna manera, estamos con esto. ¿Cómo cambian las redes, querido Pablo? ¿Cómo cambian las redes a cada rato que tenés que tocar un botón que después tenés que tocar otro? Estoy cansado. No dan tiempo a acomodarse, ¿viste? A aprender porque ya hay algo nuevo. Pero uno es grande, che. Uno tiene que tener consideración de la gente de esta edad. Total. Coincido con vos. Absolutamente. ¿Cómo andás, Pablo? Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, no, agradecido yo a ustedes. La verdad fue una sorpresa la convocatoria y una alegría a la vez. Estamos entre gente que amamos el teatro, ¿no? Y el teatro independiente. Así que es una alegría enorme poder compartir. El teatro en todas sus expresiones, ¿no? Porque me gustó ese gesto de decir teatro independiente, como remarcando, ¿viste? Con el teatro independiente con el ceño, porque no es cualquier teatro el teatro independiente. No, es el teatro que se sostiene a puro deseo, ¿no? Y a puro laburo. Entonces, esos dos ingredientes hacen que la receta sea distinta y que sepa mejor, creo yo. Más allá de que todos nosotros tratamos de, laburamos siempre que podemos en otras condiciones, ¿no? En el teatro comercial, en el teatro oficial. Pero, bueno, el teatro independiente nos reúne, nos aúna. Bueno, es un lugar de resistencia, creo yo. Así que fue un gustazo. Un gustazo. Actor, productor, también dirigís. Y a la hora de ir a ver una obra, ¿vos por qué te inclinás? ¿Qué es lo que te motiva cuando tenés que ir a ver una obra? Mirá, me puede motivar mucho... En general, las obras que voy a ver tienen que ver con que intuyo o sé que me van a contar algo que a mí me interesa que me lo cuenten. Ya sea desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista estético, por ahí por los laburos que uno puede encontrar en las actuaciones o en la puesta en escena y la dirección. Pero, en general, suelo darle mucha bola a la cuestión que tiene que ver con qué me quieren contar. Y si ya uno conoce la obra, uno dice, bueno, qué sé yo. Yo ahora, por ejemplo, estoy ensayando una obra de Dillépolo, ¿no? Es la primera... No, es la segunda obra que hago de Dillépolo. Y, por ejemplo, a mí es un autor que me interesa mucho. Es un autor que me interroga, me abre siempre ventanitas nuevas como espectador. Entonces, por ejemplo, yo sé que voy a encontrar algo que, aunque no sepa cómo me lo van a contar, hay algo del orden de lo estético y de lo ideológico y de la mirada sobre el acontecer humano que a mí me va a interesar. Y entonces voy. Y hay otras veces que por ahí uno desconoce qué es lo que va a haber, pero uno escuchó porque recomendó a alguien que uno confía en su ojo, en su criterio, y uno dice, bueno, me entrego a esta cosa nueva y eso está buenísimo también, porque así uno descubre autores, descubre grupos de trabajo, descubre actores, descubre directores. Pero digo, ¿podés separar un poquito eso de las sensaciones? ¿O te sentás como público y te dejas llevar? O sea, te reís, te dejas transportar. ¿O también estás pendiente de la técnica? ¿Estás pendiente de algo más? ¿No te desconectás? Soy un espectador, soy un espectador. Te juro que no es algo que me lo proponga, ¿eh? Me encanta sentarme a ver el espectáculo, lo que tienen los compañeros para contar. No me ocurre, por lo menos, de estar pensando en la luz, en la escenografía, en la actuación. Me dejo envolver, me dejo atrapar. Eso está bueno porque te liberás de un toco de cosas. Totalmente, y sobre todo te liberás del prejuicio, ¿viste? Y eso está buenísimo, está buenísimo. Obviamente, después cuando uno termina, después, bueno, uno que es del palo tiene su opinión, no acerca de lo que acaba de ver, pero en el momento, viste que el teatro tiene que ver con el aquí y el ahora, es lo que está ocurriendo ahí. Sí, en ese momento yo soy un espectador que se entrega. Eso es genial. Nunca voy a ver, ay, a ver qué hicieron, a ver qué hicieron estos. Claro. No, 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 en ese sentido soy un espectador ingenuo, te diría. Bueno, pero esa es una cuota de libertad que pasa por una decisión de uno mismo, ¿no? Entonces, te despojas de todo y te dejas llevar. Escuchame una cosa, Pablo, más allá del premio ACE, ¿qué premio te dejó el unipersonal un señor alto, rubio y de bigotes? Mirá, el ACE no lo gané, porque Dayu se llevó todo, con su unipersonal, que la verdad no lo vi ese trabajo, tenía muchas ganas de ver, pero después nos pasó la cuarentena, ¿no? Tenía muchas ganas de ver antes ya de saber que íbamos a competir por el premio. Bueno, por ejemplo, ese espectáculo lo dirigió César Brie, que es un gran director, es un gran tipo y es un gran artista, y no tengo dudas de que ese espectáculo debe ser brillante, debe ser hermoso. El unipersonal, en principio, lo que me dejó en el cuerpo es la experiencia de haber hecho un unipersonal, ¿no? Todas las balas a mí. Sí, claro, es bancártela ahí una horita, poniendo todo, todo, ahí está mi compañera Lorena que se acaba de unir, gracias Lore. Es como, es toda una experiencia ser un unipersonal, y es toda una experiencia encarar un unipersonal con un grupo de trabajo, como fue, como es el grupo nuestro que tenemos junto con Lorena Zekeli, que es mi compañera, con Leonardo Dierna, con Armando Zaire, que ya veníamos haciendo unipersonales, pero esta vez me tocó a mí poner el cuerpo como actor. Antes yo había trabajado en el grupo como productor, y la verdad es una experiencia extraordinaria, literalmente extraordinaria, sale de lo ordinario, sale de lo común. Y en el marco del teatro independiente y de un grupo independiente, me dejó mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Y aparte, es un laburito ahí que uno lo tiene para siempre. Digo, no necesitamos más que de uno, de nosotros mismos, para poder hacer el unipersonal. Y aparte, más de todo, lo hemos resuelto con una silla. O sea, ni siquiera tengo escenografía. Ah, mirá, claro. Sí, está bueno. Eso está buenísimo. Hay que meter más cuerpo ahí, ¿no? Poca escenografía, más cuerpo. Sí, sí. Hay cero artificio ahí. Hay situación teatral pura, ¿viste? Ocurre o no ocurre. Y si no ocurre, es una cosa espantosa, supongo yo. Así que, bueno, es también una responsabilidad, ¿viste? Hacer un unipersonal. No, no, claro. Escuchá. Este, ¿cómo es el tema de tu relación con el teatro? ¿Vivís del teatro, con el teatro o para el teatro? Yo creo que un poco las tres cosas. No vivo del teatro, no vivo del teatro. Bueno, doy clases de teatro. O sea, no me alejé nunca del teatro para poder vivir. Y vivo para, en algún sentido, vivo para. Y vivo con. Es como algo que no puedo escindir de mi vida, ¿no? Es como... No me imagino teniendo un kiosco. Yo tenía un amigo que siempre decía algo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que es este, ¿por qué Guerrín hace pizza y Pipo hace fideos? Y bueno, porque sí. Porque nunca en Guerrín van a hacer fideos y en Pipo van a hacer pizza. Y bueno, esto es lo que uno es con y a pesar de uno. Y trato de vivirlo con alegría, fundamentalmente. Es un camino que hay que elegirlo desde la alegría. Y desde el compromiso, ¿no? Creo yo. Es muy difícil poder sostener esta profesión si uno no se compromete con el teatro. Con todo lo que eso implica, ¿no? Que implica llegar a reuniones familiares, faltar inclusive a reuniones de amigos, postergar vacaciones, quitarle horas al sueño, sacarle tiempo quizá a la familia y también a uno mismo, con todo lo que eso implica. Implica muchas cosas. Pero para mí no es desde un lugar de sacrificio, sino que es así. Sí, una vuelta yo lo hablaba con César Angelerio, un amigazo, un músico tremendo. Que él tiene un concepto que yo dije, te la voy a robar y me la voy a llevar para siempre esto. Pero él dice que todos nacemos con una marca. Y es así, ¿eh? Es así. Sí. Yo creo que sí. Que hay algo que uno... Sí. Uno no sabe hasta qué punto elige, ¿viste? Claro. No obstante, es también una actividad, una tarea que te hace confirmarla todo el tiempo, ¿no? Qué bárbaro eso. Sí, sí, tal cual. Es todo el tiempo. Digo, cada proyecto, por largo que sea, empieza y termina. Quiero decir, no es un laburo que uno lo puede proyectar, qué sé yo, no sé, la generación de mis viejos, viste, laburaban 30 años en una empresa. Digo, esto es... La empresa es hacer un espectáculo que por ahí dura, si no lo va a ver nadie, dura dos meses. Y si lo va a ver mucha gente, por ahí dura cinco años o cuatro años, sosteniéndolo con mucho amor. Pero en algún momento eso se termina y uno vuelve a recontratar, ¿viste? Volvés a recontratar con vos. Claro. Así que es lindo, qué sé yo, uno lo hace. Sí, 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 sí. En el término técnico los economistas dirían que es una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, ¿viste? O sea, se juntan varias y hacen algo. En relación a la necesidad de actuar y de transmitir justamente esto de lo que estás hablando vos, que es lo que recibís, sensaciones. ¿Pudiste encontrar nuevas herramientas? ¿Te resultó, por ejemplo, cómodo hacer un streaming? Me resultó novedoso. No sé si cómodo, ¿viste? Es como otro lenguaje, ¿no? Bueno, un lenguaje que yo no había transitado nunca. Yo hice un streaming que fue, el año pasado lo hicimos, que fue Hacia el Crepúsculo, que era una serie de relatos breves de un autor irlandés que dirigió Barney Fim, y tuvo una característica que después yo viendo otros trabajos que se dieron por streaming, este en particular tuvo una característica que fue pensado para streaming. No era que nosotros actuábamos y subíamos una filmación de un hecho teatral, sino que la cámara, la luz, inclusive algunas cuestiones estéticas que nos aunaban a cada uno de los actores para llevar adelante nuestro relato, estuvo en el medio entre lo cinematográfico y lo teatral. Y eso como experiencia para mí estuvo buenísimo, porque no era lo mismo que hacer televisión, no es lo mismo que hacer cine, no es lo mismo que hacer teatro, y a la vez tenía ingredientes del cine y del teatro. Entonces estuvo bueno. No sé si vibro yo ahí, en lo personal, no sé si vibro ahí. Yo vibro fundamentalmente en el teatro, pero... Hola, soy Cata, me pone mi hija, que me está mirando y escuchando en el trabajo. Eso es genial, que la familia y que los hijos se acompañen, te juro que me causó una ternura y una emoción enorme. Bueno, es genial. Hermosa, hermosa. Son maravillosos los chicos, qué maravilla. Sí, sí. Bueno, y crees que con esta situación así de aislamiento nos enseñó a escuchar, qué sé yo, más a tener una mirada más atenta, ¿no? El ritual del teatro presencial tuvo que, bueno, que virar muchas veces a lo que contabas vos justamente, ¿no? A la narrativa y a la poesía. ¿Lograste producciones, como por ejemplo esto de lo que estabas hablando? Más allá de todo esto, ¿alguna otra experiencia pudiste encontrar? Sí, experiencia personal, ¿no? Con, 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 experiencia personal con la actividad, te diría, ¿no? No nos quedó otra más que pensarnos. Pensarnos, el encierro, pensarnos, sí, pensarnos dónde es que estábamos parados, detrás de qué zanahoria vamos, pensar, bueno, puso en crisis muchas de las cosas que uno daba como por sentadas y daba por naturalizadas, ¿no? Acerca de cómo es que trabajamos, esta cosa de ir a un teatro en donde por ahí hay cuatro o cinco espectáculos en cinco horas y uno tiene media hora para cambiarse, poner la escenografía, salir, concentrarse, actuar, desarmar la escenografía y encima ir a saludar a tu tía porque te vino a ver. Hay algo de todo eso que me parece que quedó muy expuesto, ¿no? Muy expuesto. Hubieron temas como la precarización, de cómo es que uno trabaja, sobre, dejó muy blanco sobre el negro, sobre qué tipos de salas pudieron, este, hola Analia, ¿cómo te va? Una amiga, mirá, actriz, periodista. Hola, Ana. Dejó muy el blanco sobre el negro sobre qué tipo de salas pudieron subsistir o pueden subsistir, de qué modo pueden subsistir. Me parece que, digo, nos hizo preguntar muchas cosas y me parece que todavía es muy pronto para poder evaluar cuál es del todo el aprendizaje que uno pudo haber hecho. Estamos todavía recién saliendo, ¿no? Estamos, entre comillas, saliendo, ¿no? Pero yo creo que dentro de un tiempo uno va a poder empezar a hacer como algunas conclusiones. Y también con lo que es retomar la actividad. Ahora que se está retomando la actividad, que el público está volviendo, por suerte está volviendo, a los espectáculos, el teatro es, yo creo que es absolutamente necesario para nosotros como personas, pero creo que también es un espacio en donde uno tiene que brindar cierta seguridad que uno, como espectador, pueda sentirse relajado para poder disfrutar, ¿no? Claro, claro. Y recién estamos como abriendo la puertita a tener estas primeras experiencias de reencuentro. Y me parece que eso, por un lado, lo necesitábamos mucho todos, el público y los que estamos arriba del escenario, y por otro lado, que, nada, me imagino que debe ser como si a un hipertenso le dieran la posibilidad de poder comer un día una comida con sal. Se disfruta de otra manera, ¿viste? Sí, 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 pero vos sabés que te estoy escuchando atentamente, y agradecerle a toda la gente que nos está escribiendo, bueno, recién había alguien que saludaba desde México, saludar también a Geito, a nuestra diseñadora que está en Ecuador, acompañándonos, y a Sol, que Sol y Fiona, parte del equipo de producción de Luis Abeil. Bueno, yo recién te escuchaba, y el sábado tuve la posibilidad de andar por Avenida Corriente, y ir a ver una obra de teatro, ¿no? Y ir a volver a ver esa avenida, que es ese gran escenario, repleto de gente, ¿no? Digo, y más allá de que algunos, y esto es a título personal, algunos oportunistas están diciendo que, bueno, que ahora se abre, porque, bueno, hay que abrir, y hay todo un laburo atrás de esta apertura, ¿no? Y creo que de a poco las condiciones se están dando, y los actores, los artistas, las actrices, son una parte fundamental de este movimiento, de esta alegría de la gente, de esta convocatoria que nos hacen a nosotros, abriendo los teatros, y poniéndole acciones en vivo y en directo en los escenarios. Yo creo que hubo mucho laburo de parte de todos los que formamos el engranaje teatral, porque en realidad sería ingrato decir que solamente somos los actores, ¿no? Somos los actores, los técnicos, los dramaturgos, los acomodadores, los porteros, los ascensoristas, digo, todo lo que mueve el teatro, a veces para el público, y está bien que ocurra, el hecho teatral solamente tiene que ver con el actor, ¿no? Pero si supieran la cantidad de gente que está atrás de cada uno de esos emprendimientos, ¿no? De esos laburos, de cada obra, vestuaristas, diseñadores, iluminadores, músicos, digo, desde la cuestión técnica hasta la cuestión de infraestructura que tiene cada teatro para poder abrir la puerta, ¿no? Si la gente tuviese dimensión de eso, a veces cuando uno, yo escuchaba por lo menos, ¿no?, en tiempos de pandemia, y se hablaba de las empresas, ¿no?, de las empresas, y de lo mucho que estaban perdiendo, y de lo mucho... Sí, para nosotros fue un parate brutal, o sea, un parate total, en donde de la noche a la mañana, yo me acuerdo que fui a hacer una función de la Reina de la Belleza del INE, que ahora acabamos de reestrenar, hace dos fines de semana atrás, y también había empezado, y llegué a hacer una función del Unipersonal cuando cayó la cuarentena, y fue como que se paró el mundo y uno se quedó con las patitas, ¿viste?, en el aire. Claro. Y entonces, todo esto que ahora está volviendo, es fruto de... Yo quiero decirle al público, si es que nos está escuchando, en este momento, Y nos está mirando. Sí, que nos está viendo, nos está escuchando también, que fue... Está haciendo una vuelta con muchísima cautela por parte de todos los que estamos de este lado del mostrador. Claro. Hay un cuidado extremo para que el público se sienta seguro y protegido, ¿no? Así que, bueno, yo lo celebro y, por otro lado, estoy seguro de que la gente de a poquito va a volver y que también hubo... Tengo esta sensación que hubo mucha gente que no es público teatrero, que a partir de todo lo que escuchó sobre lo que nos pasó a los teatreros, les dio curiosidad por saber de qué se trata el teatro. Mirá, qué bárbaro. Sí, yo creo que hay... Uno cree que toda la gente fue alguna vez al teatro. Y en realidad hay mucha gente que nunca fue al teatro. Y no tiene que ver solo con una limitación económica, ponele, ¿no? Tiene que ver con una limitación... Sí, o con una característica... O costumbre, ¿no? Sí, claro, con una característica cultural, me parece a mí, ¿no? Cada vez estamos más en las pantallas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, comprender el hecho vivo del teatro, por ahí, no es... Para nosotros que formamos parte del teatro, nos resulta extrañísimo, pero no lo es tanto. Claro. Hay mucha gente que nunca fue al teatro. Sí. Bueno, buen momento para descubrirlo porque yo lo que he visto es que los actores están con ese enamoramiento de la primera vez, ¿viste? Esa sensación y ese amor a flor de piel. Escuchame una cosa, Pablo. Bueno, contame entonces así detalladamente qué es lo que estás haciendo ahora. Ahora, en este momento, estamos haciendo La reina de la belleza de Linen, una obra de un autor irlandés que se llama Martin McDonough, que dirige Oscar Barney Film, con Marta Lubos, Cecilia Chiarandini y Sebastián D'Artallete en Andamio 90, los viernes a las 21 horas. Hermosa sala. Hermosa. Hermosa sala, hermosa gente, con gente de, que te, bueno, Zamec, Alejandro Zamec, el dueño de Andamio 90, Ivana Berta, Celina Yáñez, que es la directora de la escuela, Andamio. ¿Viste cuando te sentís en un lugar muy bienvenido y tenías muchas ganas de que estés? Entonces, uno lo agradece mucho. Donde no es una romería, no es que da lo mismo, donde uno se siente bien recibido. Entonces, es este, la verdad, una celebración. Cada viernes, una celebración y con el público que viene, nos acompaña, la pasa muy bien. es una obra dura, es una obra muy, muy preciosa de actuar, muy preciosa de actuar. Es una obra que, de esas que todos los actores en algún momento queremos hacer. Es una obra que está muy bien escrita, dramatúrgicamente, son esas obras que son muy redondas, ¿viste? Que funcionan muy bien y que son exigentes también para, para el actor. Digo, no hay, hay que estar muy ahí, muy ahí, creando la situación. Así que, estamos contentos. Ahí lo vi a Sebastián D'Artagliette que se incorporó. Hola, D'Artagliette, él es uno, él hace de mi hermano en el espectáculo en La Reina de la Belleza. Mirá, qué bárbaro. Y toda la gente que escribe, Cata sigue escribiendo y te sigue piropeando, porque es tremendo. Vamos, todavía. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y eso es lo que estás haciendo ahora. ¿Y qué otras cosas estás proyectando? Estás, este... Mirá, estoy muy contento con dos proyectos que estoy ensayando. Una es esta obra de Yepo que te decía, que estamos haciendo Estefano para festejar van a terminar siendo los 22 años del Teatro La Máscara porque eran para celebrar los 20 años del Teatro La Máscara, pero como se suspendió todo, vamos a celebrar los 22 años del Teatro La Máscara y ahí estamos haciendo... 22 es un buen número, ¿no? ¿Cómo? 22 es un buen número también. Es loco, es fantástico. Y con ese texto de Yepo lo que es una belleza, ¿no? Es una obra redonda también, una obra... Yo creo que Yepo lo es nuestro Shakespeare y es una obra realmente extraordinaria. Estefano es una obra extraordinaria que dirige Osmar Núñez y eso vamos a estrenar el año que viene. Y después estoy con otro proyecto muy feliz que estoy haciéndolo junto con Lorena Sekely que es mi compañera que es una reescritura muy poética, muy poética. Realmente es una reescritura. De hecho, es para dos actores solamente de 300 millones de Roberto Agro. una obra preciosa también en el original que Guillermo Parodi que hizo el trabajo de la amaturgia y que además está dirigiendo el trabajo hizo una cosa preciosa. preciosa preciosa. Realmente preciosa. Mirá que bueno. Muy lindo. Así que eso también va a ser para el año que viene. Y después con otros proyectos ahí que están dando vuelta. Lo que pasa es que nos pasó algo que es el cuello de botella, ¿viste? Nosotros teníamos un montón de proyectos que supuestamente eran para estrenar el año pasado y entonces hay muchos proyectos dando vuelta. Así que bueno, uno como bicho de teatro estamos tratando de ver de qué manera acomodamos días y horarios para poder hacer todo. Hay que hacer todo. Sí, no sé si todo pero hay que decirlo. No, pero empezás a priorizar, ¿no? Empezás a priorizar. O sea, es como que estoqueás la mercadería y decís bueno, esto va a ir primero después vamos con aquello. Lo que yo estoy notando y se percibe que haces lo que querés Pablo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí. Ahí me pone Lorena. No dije el nombre, la versión de 300 millones es Pajarita. Se llama Pajarita. Ah, ok. Título es Pajarita. Gracias Lore por recordármelo. Muy bien. Sí, en algún punto elijo bastante qué me conmueve para hacer y en dónde quiero poner. Ahí estamos. Sí, elijo bastante qué hacer. Eso está genial. Escuchame, si tendríamos que que anclar algo, un momento de tu carrera en el tiempo, ¿no? ¿En qué época te hubiera gustado vivir eternamente, por ejemplo? ¿Y por qué? ¿En qué época me hubiese gustado? Mira, el momento este en el que estoy está muy bien. no... Y se te nota, se te nota. ¿Sí? Soy un tipo melancólico, soy un tipo melancólico, soy un tipo que tiene nostalgia por algunas cosas, pero no anclado en el pasado, ¿viste? Voy para adelante. Hay muchos momentos felices, ¿viste? De la vida de uno. Momentos felices. Por ahí el momento, vos me preguntás, me decís esto y yo, se me vino la adolescencia, ¿viste? Por ahí algunos momentos específicos de la adolescencia, o por ahí los primeros momentos de juventud, de los veintitantos, pero creo que cada momento tuvo su cosa hermosa para ser recordada y creo que también este presente es muy bueno y es muy hermoso para estar viviéndolo, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, con el momento de hoy estamos bien. Siempre hacemos un juego en estas charlas de artistas como para ir cerrando y vamos siempre al tema de las fotos, ¿viste? Entonces, me gustaría y nos gustaría escucharte una foto de la infancia que puede ser que exista o no la foto, capaz que la puedes crear ahora también. Una foto de la infancia, otra de la adolescencia y una foto actual. ¿Qué elegirías? Una de cada uno, ¿no? Hay una foto de la infancia en donde estoy con toda mi familia, con mi papá, mi mamá y mis tres hermanos. no hay muchas fotos de toda la familia. Yo tengo hermanos que tengo una diferencia de edad, no te voy a decir que enorme, pero de diez años, ocho años, y tengo un hermano seis años menor. Mi viejo falleció, mi papá falleció cuando yo tenía trece años. Entonces, no hay muchas fotos de estemos todos. Entonces, yo te diría que la foto de la infancia es esa. Hay la foto de la adolescencia es una foto en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes con mis compañeros haciendo teatro, haciendo Alicia en el País de las Maravillas. Qué maravilloso. Hermosa foto que yo tengo quince años ahí. Mira. Y la última foto, ¿de cuándo es? Sí, de ahora, digamos, una foto actual. Una foto de mi familia. De mi familia. Una foto de mi familia. Sin duda. Eso, la familia es lo que rodea y sostiene, ¿no? También, además de los amigos, obviamente. Sí, es la que aguanta, sostiene, fortalece, contiene, y son los que están. Son los que están. Así que, y después tengo muy buenos amigos, ¿no? Muy buenos amigos y muchos, muy buenos compañeros de la profesión. pero muchos, ¿eh? Muy buenos compañeros. Sí, eso, eso. Hoy hablaba, hoy hablaba con, con Barney Flynn hablaba, ¿no? Y decía en un momento determinado, le digo, ¿viste qué? Porque me preguntaba por una actriz. Y le digo, ¿viste qué? En el momento cuando trabajás en teatro, te parece que se generan vínculos que van a ser para toda la vida casi de hermandad, como de cosa cotidiana. Y después lo que pasa es que no es falta de cariño, sino que pasa que por ahí te los volvés a encontrar, no sé, 15, 20 años después, y decís, pasó todo este tiempo en donde se perdió lo cotidiano, pero hay algo del vínculo que quedó, que quedó. Y a mí me, me suele ocurrir mucho con los compañeros. Mirá, así que... Es como el bolero, ¿viste? No es falta de cariño, te quiero con el alma. Total, total. Pablo, queremos, queremos agradecerte este tiempo, esta charla maravillosa, este, este perfume melanco, que estuvo en el aire en todo momento, y como es, y nada, decirte que Luis Abeil es tu casa y te queremos ver sobre ese escenario, ¿sí? Algún día. Sería hermoso. Vos sabés que yo les tengo un respeto, no es demagogia, ¿eh? Muy especial, muy especial, porque sostienen un espacio contra viento y marea, con muchas dificultades, sostienen un premio que es muy estimulante, muy estimulante, sobre todo que, ¿viste que...? Se han encargado de dejarlos sin ningún premio. Y el premio, yo, el premio, digo, antes estaba, había muchos premios, ¿no? El Moliere, el María Guerrero, el, bueno, y ahora quedan muy pocos. Yo con los premios tengo un vínculo raro en cuanto a lo que pienso, que me parece que es como el reconocimiento al laburo, que no tiene que ver con el ego, no tiene que ver con el ego, no es, ay, soy el mejor actor, digo, si te crees eso, es raro, ¿viste? Y ustedes sostienen el espacio, los premios, mueven, ¿viste? Mueven, mueven desde un lugar muy genuino y de mucho amor, así que, de verdad, les agradezco un montón. Te mando un abrazo eterno y, bueno, y seguimos en contacto y ojalá esta charla la podamos hacer sobre ese escenario de Luis Abeil y que sea así, cara a cara. Buenísimo, me encantaría. Un abrazo enorme, ¿eh? Te mando un abrazo. Gracias. Me quedo para hacer el cierre. Chau, Pablo. Gracias, ¿eh? Chau. Ahí estamos. Bueno, agradecerles a todos los que se estuvieron conectando y compartiendo esta charla hermosa con Pablo, ¿no? Se notaba mucho eso que justamente decía él de esa melancolía que en todo momento tenían sus reflexiones o respuestas. No sé, son charlas, ¿eh? Capaz que a uno le toca hacer las preguntas, pero es como un preámbulo para escuchar realmente lo que siente el corazón del artista. Con la producción de Sol, de Fiona a la distancia, porque ya está en España y con el diseño a la distancia de Giovanna y nada, bajo el manto de nuestro querido Rubén Hernández Miranda hemos compartido otra charla de artistas aquí en el Luis Abeil. Qué bien que nos hace esto. Me quedaría toda la noche acá, pero llega un momento que hay que cortar porque, bueno, hay que dormir y todas esas cosas. Nos encontramos el jueves que viene a las 22. Gracias. Chao.